Con un pacto aún con vida y dispuesto a ser honrado por el parameñismo, el PRD sigue sus conversaciones. Encuentros que incluyen a miembros de la bancada de cambio democrático. Algo que parece no robarle la calma a sus aliados parameñistas. Eso es parte de la política. Aquí todos los diputados hablamos. Yo converso con diputados de cambio democrático también. En el PRD se conversan entre bancadas, hay diferencias entre bancadas. Así que eso es totalmente normal en la Asamblea. ¿Y si se da por lo menos una alianza entre el PRD de cambio democrático que ha dado por fuera el partido parameñista? ¿Esto no le preocupa? Mira, si esa es la democracia, ¿qué podemos hacer? Yo no creo que eso vaya a pasar. Lo veo muy difícil. En la máxima dirigencia de cambio democrático se conoce el encuentro. Sin embargo, su presidente, encargado Romulo Rux, asegura que hasta el momento no hay nada oficial. No tenemos ninguna alianza, ni hemos hablado de ninguna alianza con ningún partido para ese tema. ¿Habrá línea política del partido de cambio democrático? Nosotros vamos a reunirnos con nuestros diputados, como hemos estado haciendo. Este es un tema que se debe discutir en consenso con la bancada de cambio democrático, que son los que van a estar ahí viviendo con el próximo presidente de la Asamblea. En el PRD, varios mantienen sus intenciones de correr para la presidencia de este órgano del Estado. Sin embargo, algunos de sus miembros esperan que al final impere la sensatez y se escoja una figura que logre cohesión y nuevos bríos para esta bancada. Yo no sé si se logre el consenso. Yo espero que se logre el consenso y haré mis mejores esfuerzos para propiciar el mismo. Espero que el presidente del partido y el resto de los diputados que forman parte de la dirección del partido hagan lo mismo. Y mientras siguen las negociaciones, el panamellismo demanda a sus aliados del PRD, una figura capaz de generar consensos y alejados de conflictos e intereses personales. Icar Reyes, TVN Noticias.